El Encuentro Europeo ETC Por el lado de más de 30.000 jóvenes de toda Europa, los peregrinos valencianos no duraron en expresar su inmensa emoción y alegría desbordante por la peregrinación, pero sobre todo por el anuncio de que Valencia organizará el próximo Encuentro Europeo a finales de 2015. Pues bueno, con la sensación de muchísima alegría, diferente a todos los encuentros, como siempre, pero una alegría en este momento desbordante, de ver a la gente tan contenta y de ver que la ciudad de Valencia va a acoger un evento tan grande y una gracia tan grande para nuestra iglesia. Y todos los que nos escucháis, abrid vuestras casas porque va a ser un regalo el año que viene poder acoger a tantos jóvenes de toda Europa. Será la primera vez que la ciudad de Valencia organice este gran evento que se celebra anualmente desde 1978. Hasta ahora, el encuentro ha tenido lugar en tres ocasiones en España, las tres en Barcelona, en los años 1979, 1985 y 2000. Junto con los jóvenes valencianos han viajado también a Praga en los autobuses peregrinos de Barcelona, Lérida, Madrid, Zaragoza, Huesca, Castellón, Alicante, Murcia, Almería, Sevilla y Cádiz, entre otras procedencias. ¡Gracias!